Buenas tardes a todos. Hola Mayra, hola Alexandra, hola Maribel. ¿Cómo sigue Alexandra? ¿Cómo siguió de salud? ¿Ya está mejor? Hola, hola, buenas noches. Ya mejorcita. Ay, pero todavía la oigo un poco como adigusta de la garganta. Concentrada bastante y el cambio de clima que ha sido algo que me afectaba más. Sí, es cierto. ¿No lo ha podido disfrutar entonces? No, la verdad que no. Ay, no, mire que lo siento. Bueno, pero aquí estamos, Ticha. Vaya, gracias, sí, gracias que siempre está conectada. Bueno, ¿cómo están Maribel? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue ahora en el trabajo? Bien, gracias a Dios, todo bien. Y ahorita que ya es época de fin de año, ¿le toca hacer cierre o todo el año le toca, pues, movido? Es más que todo mensual, pero sí hay algunas partes de que sí se tienen que hacer a fin de mes. Ah, ya. Pero sí, como se lleva como un cuadro mensual, ya al final ya no es mucho lo que lo que hay que terminar de cuadrar. Ya, qué bueno. Sí, porque de lo contrario. Sí. Me complica. Hola, un año fiscal. No, complicado. Sí, ay, no, no me imagino. Bueno, pero qué bueno. Juan, ¿cómo está, Misael? Buenas noches. Muy bonito, Tichero. ¿Cómo están? Ahora está en el de turno, Misael, que le toca, como has contado, que un día sí, un día no. Sí. Sí. Gracias. Ahora me toca. Ah, aquí estoy en el traje. Ahí está. Ah, vaya. Sí. Bueno, miren, gracias a todos que están conectados en la clase de ahora. Vamos a, como veníamos hablando ayer, nos vamos a dedicar a confirmar que todos tengan bien las respuestas de los ejercicios obligatorios de la sección cinco. Ok. Que son tres ejercicios obligatorios. El cinco cuatro, el cinco nueve y el cinco catorce. La mayoría de ustedes ya me escribió que ya lo hicieron. Entonces, vamos a confirmar que todos tengamos las respuestas correctas y para los que no lo han hecho, sería bueno si pudieran tener abierta la plataforma e irlo completando. Así para que ya vayan, vayan quedando solventes con esto. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es el ejercicio cinco cuatro. Las oraciones, las instrucciones son. Completed conversation with the correct WH question words. Esto es lo que estábamos estudiando ayer. Las preguntas con WH. Who, when, what, where. Todas esas preguntas que estábamos practicando. Ahora vamos a ver cómo podrían ser más procedentes en estas opciones que tenemos. Entonces, vayamos viendo. Miren, acá son dos conversaciones. La uno y la dos. Veamos voluntarios para la primera conversación. Necesitamos dos voluntarios. Uno va a ser A y el otro va a ser B. Yo vi que Sarita levantó la mano y Mauricio también. Gracias por voluntariarse. Yo sería Tiché. A, gracias. La que usted, el que usted prefiera, A o B. ¿Cuál va a escoger? A. Vaya. Y Mauricio va a ser B. ¿Quién quisiera ser B? Juan nos ayuda. Sí, Tiché, solo que no la he terminado. No se preocupe que aquí entre todos la terminamos. Ok. Vaya. Entonces, Sarita, comiénzame con A, por favor. Sería, I watch sports on television very weekends. Every weekend. Every. Gracias. Juan. Really? What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. A ver, para esta pregunta, disculpe, para esta pregunta seleccionemos cuál es. Entre todos lo completamos. When. When. A ver, ¿cómo quedaría la oración completa con when? When do you usually watch soccer? When do you usually watch soccer? Está bien. Carita. A. Afternoon. Y la segunda, mira, está hablando de lugares. Where? A ver, ¿cómo quedaría completa entonces la oración? And when do you usually watch it? At home. At home. Sarita. Note at my friend's house. He has a really big television. Excelente. Gracias a los dos. Mira, los quiero felicitar por la entonación en las preguntas, en todas las oraciones. Eso es bien importante porque es como cuando uno en español hace una pregunta. Yo le pregunto, Juan, ¿y qué se no ahora? Yo no le digo, Juan, que es, no sé, otro tipo de entonación. Es el de pregunta. Entonces, lo mismo es en inglés. Si queremos hacer alguna o vemos el signo de interrogación, entonces ahí cambiamos un poquito la entonación. Así que gracias que así lo hicieron. Vale, entonces quedaron when y where. Ya vamos a confirmar si así están correctas. Veamos en estas la segunda conversación. Otro top voluntarios, por favor. Yo he dicho. Gracias, Isabel. ¿Va a ser A o va a ser B? A. A, ok. Maribel nos quiere ayudar siendo B. Sí, 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 solo que tengo pequeña la pantalla. Veamos. Ya. ¿Ya le aparece bien? Quizás se desconectó. Bueno, ¿alguien más? Si no, yo lo puedo hacer todo. Vaya, adelante, gracias. Ok, sería, how often do you go by writing? Oh, about once a month. Once a month. Once a month. Correcto. I love to go by writing. I go every Sunday. And really? When do you go? Dijo when, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Usually at about one o'clock. Oh, yeah. Who do you, who do you usually go white? With. With. Ok. My sister. Come me white use next time. Excelente. Solo lo de, solo una sugerencia. Con la pronunciación en esta última oración es, come with us. Este U-S es us. Come with us next time. Ok, perfecto. Come with us next time. Excelente. Gracias. Y lo felicito también por la entonación en las preguntas y en todo. Gracias. Gracias. A usted. Regresé a tu inconveniente. Vaya, a ver. Aquí está la conversación. ¿Ya la puede ver? ¿Ya puede ver el texto? Sí. A ver. Vaya. Empecemos con el, desde el inicio. Ok, sería, well, often you do, ah, no, perdón. Well, often do you call white reading? Excelente. Solo que es how. How, ah, perdón. Porque la primera es h. Ok. Esta palabrita es about. About. Ajá. Y la segunda esta es once. Que es cuando usted quiere decir solo una vez. Ok. Y la pronuncia once. Sería, oh, about once a month. Oh, about once a month. Correcto. I love to go by reading. I go every Sunday. Really? When do you go? Go. Correcto. Ese ajuste en la pronunciación es como lo acaba de hacer al final. Es go. Cuando vea G-O es go. Go. Correcto. ¿Cómo se pronuncia esta? Ese es usually. Usually. Over o'clock. O there. What do you usually go with? My sister come with us next time. Excelente. Solamente con esta cuando vea W-H-O sería who. Who. Ajá. Correcto. Y esta en la última oración que dice U-S. Sería us. Es decir, nosotros. Come with us next time. Ok. Gracias, Maribel. Le agradezco. Bye. Entonces, veamos si están correctas estas elecciones. Enviar. Correcto todo. Entonces, el orden en las respuestas de la primera actividad obligatoria quedaría. When, where, how, when, who. De nuevo, el orden sería when, where, how, when, who. Ya con eso, terminado el primer ejercicio obligatorio. Luego, vamos a repasar este contenido que ustedes estudiaron en esa sección. Bueno, veamos, Mauricio, escribió un mensaje. No se preocupe. Ah, ya, ya. Disculpe, Mauricio, no había visto su mensaje. De acuerdo. No se preocupe. Gracias. Entonces, vamos a repasar este contenido que ustedes lo vieron en la plataforma. Es el uso de Ken. Ken. El uso de estos verbos se refiere a poder, pero no poder como de superpoderes o de un superhéroe, sino poder en el sentido de, por ejemplo, la habilidad o la disposición para desarrollar una acción. Por ejemplo, yo puedo ir a la reunión. Yo puedo bailar. Yo no puedo manejar. A esa acción o habilidad para realizar o disposición para realizar una acción me refiero. Entonces, ¿cuándo ustedes pueden usar el Ken o el Kent? Ah, bueno, por ejemplo, en su trabajo. Si les escriben y les preguntan, ¿quién del grupo puede venir a abrir la oficina mañana temprano? Y en inglés, ¿verdad? Y en inglés, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes perfectamente pueden utilizar I can. O si, por ejemplo, ustedes están hablando en inglés con un amigo o con alguien y entonces le preguntan, ¿y tú puedes manejar? No, I can't drive. En este tipo de conversaciones es cuando utilizamos este tipo de oraciones. Lo que tenemos que tener presente es dos cosas principalmente. Lo primero es que independientemente del pronombre que estemos utilizando en la oración, usted va a seguir usando Ken para afirmativo y Kent para negativo. Es decir, aunque usted esté hablando del pronombre he, she, it, que es donde usualmente nosotros hemos aprendido a hacerle ajustes al verbo, agregarle ese, utilizar das en lugar de du. En este caso específico de Ken, usted va a dejar igual el verbo. No le va a hacer ningún cambio. Eso es un aspecto importante que usted tiene que tener en cuenta. El otro aspecto importante es que si usted, por ejemplo, cuando utilizamos I can o afirmación en general, usualmente cuando nos acaban de hacer una pregunta, ¿puedes tú hacer tal cosa? Y uno responde, yes, I can. Está válido dejarlo hasta ahí. Pero si usted de la nada le dice a alguien I can, pero no tiene como más contexto, queda incompleto. Es como que usted en español esté con una persona y de la nada le dice yo puedo, pero usted puede qué. Entonces, por eso, para darle contexto, usted necesita otro verbo. Necesita terminar de estructurar esa idea. Para eso usted tiene que seleccionar cualquier otro verbo dependiendo de lo que usted quiera expresar. Por ejemplo, si de todos estos que tenemos acá, usted lo que quiere decir es, yo puedo bailar, yo puedo volar, dependiendo lo que usted quiera decir, seleccione un verbo y armemos la oración. Que sería, I can, más el verbo. Entonces, a eso era lo que me refería de que usted va a necesitar otro verbo adicional para terminar de crear esa idea. Ahora, la otra situación cuando utilizamos Ken es cuando estamos hablando de negaciones, es decir, lo opuesto. Yo no puedo. No puedo porque no tiene esa habilidad para bailar, por ejemplo, no puedo cocinar. O no puede porque no tiene la disposición para realizar una acción. Es decir, ¿puede venir usted a abrir la oficina? No, no puedo. A eso me refiero con disposición. Entonces, para hacer la negación, usted puede decir que en not, que sería como la forma larga, es como cuando usábamos el doesn't, que sería does not. ¿Sí, Misael? Sí, digamos, en ese ejemplo que dijo, que si podíamos venir a abrir la oficina, es así, ¿verdad? Sí. Si yo quiero decir no, no puedo, siempre tendría que decir no, I can't. En ese caso, lo que usted puede decir. O solo I can't. Correcto, I can't. Ah, ok. Una consulta, siempre sería como en primera persona. No, es dependiendo de quien usted esté hablando. Yo les ponía el ejemplo en primera persona porque estaba diciendo ejemplos de mí misma. Pero usted puede hablar de su hermana. Mi hermana no puede cocinar. She can't cook. Puede hablar de ellos. Ellos no pueden volar. They can't fly. La regla que estamos estudiando le aplica parejo. Primera persona, tercera persona, cualquier pronombre. Ok, gracias. A ustedes. Entonces, para hacer una negación, tenemos dos opciones. La forma larga, decíamos que es así como está aquí escrito. Can't not. O la forma contractada o la forma corta. Can't. Sería opción dos, digamos, y opción uno. ¿De qué va a depender que usted esté usando la opción uno o la opción dos? De usted, gramaticalmente es lo mismo. El significado es el mismo. Ahora, es importante que si usted va a usar la forma contractada, cuando esté pronunciando esa palabra, usted haga bastante énfasis en la T del final. Can't. Porque si no lo hace, el sonido podría parecer como que usted está hablando de este otro, que es la afirmación. Can't. Entonces, esa sería la única sugerencia de mi parte. Es optativo si usted quiere elegir la forma contractada, la forma larga para hacer la negación. Pero si va a escoger la forma contractada, que es lo más común que uno encuentra en inglés, en los textos o cuando uno habla, solamente acentúen bastante la T del final. Can't. Si gustan, practiquemos la diferencia en la pronunciación entre uno y otro. Si usted lo está haciendo en forma afirmativa, en decir, usted quiere decir esta palabra, la pronunciación es can't. Can't. Correcto. ¿Hay alguna diferencia entre el can de poder y el can de lata en cuanto a la pronunciación? Porque si no estoy mal, como que se escriben iguales. Sí, correcto. No es lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere hacer referencia a una lata de atún, a una lata de sopa, es lo mismo. La diferencia sabe cuál va a ser, cuál le va a ayudar a usted a distinguir cuando está hablando de una lata de sopa y del can de poder. El contexto de la oración. Ah, ok, ok. O sea, si usted está hablando, yo compro dos latas, una lata de sopa, la oración va a ser distinta. A que si usted diga, I can drive, ahí la oración le cambió, aunque sea la misma pronunciación de esa palabra. Ah, ok, ok. Thanks, teacher. A usted por su pregunta, porque me parece muy, muy válida y muy importante. Entonces, la pronunciación de esta primera opción era can. ¿Me ayudan? Can. 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 Ahora, la pronunciación de lo contrario, es decir, la negación, es can't. Can't. Correcto. Repitamos una vez más. La del positivo es can. Can. Negativo, can't. Can. Sí. Excelente, miren. Excelente. Entonces, vamos a hacer una práctica para que vayamos adecuando la mente o más bien acostumbrando a la mente a que independientemente la oración que yo estoy diciendo, sea she, he, it, I, they, el uso es el mismo. Así que, así como, por ejemplo, Maribel puede hacer un autoexamen y dice, yo puedo hacer pupusas, yo puedo bailar, yo puedo manejar, yo puedo manejar, y por otra parte, yo no puedo bailar salsa, yo no puedo manejar moto. Ese autoexamen. Ese autoexamen, digamos, hagámoslo, puede ser un autoexamen real o algo intentado, pero es para que practiquemos y nos vayamos acostumbrando cuando es un escenario como en otro. Si usted puede hacer oraciones usando she, sería bueno para que también nos vayamos acostumbrados. Vamos a hacer dos, tres minutitos de espera en lo que hacemos con oraciones y si tienen alguna pregunta me avisen, voy a estar aquí que envíe. Creo que les quedó abierto un micrófono. Gracias. 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 Para los que se están incorporando a la clase, lo que estamos haciendo ahorita es unos tres minutos mientras elaboran oraciones. Estamos utilizando los verbos Ken para reflejar una habilidad, una disposición de poder. Yo puedo bailar, yo puedo ir a abrir la puerta, yo no puedo. Entonces estamos haciendo una práctica de cómo lo utilizamos. Ken, Ken para su negación. Entonces en eso estamos ahorita y si tienen alguna pregunta aquí estoy pendiente. Gracias. ¿Ya terminamos? ¿O todo bien hasta el momento? ¿Necesitan algún minuto más? ¿O ya estamos listos? No. Vaya, está bien. Un minuto más entonces. ¿Podría, por favor? Only two or more sentences. No, hagan todas las que ustedes quieran. No hay ningún límite. ¿Podría, por favor, poner la pantalla donde están los verbos? Sí, sí, claro, claro. Ahorita voy. Yo hice tres, teacher, no sé si las puedo mencionar y ustedes me dicen que están correctas. Sí, claro. Adelante, cuéntenos, Diana. Vale, como estoy mencionando los Ken, ¿verdad? Sí. Vaya, I can cook. Excelente. La otra, she cannot play soccer. Excelente. Y la tercera, we can dance. Excelente, mire, todas están bien. Y la felicito por la pronunciación de la segunda, o sea, haciendo la diferencia entre Ken y Kent. Gracias, teacher. Gracias a usted. Aquí está romper, Maribel. I tell you my sentences. Go ahead, please. I can't draw. Ok, excelente. I can't call my sister today. Mario can't go to the party. I can't take a class. Súper bien. Y la felicito al igual por la pronunciación y hacer la diferencia entre Ken y Kent. Gracias. Ok. Pique, Pedro levantó la mano y después ya les digo. Ay, ya se bajó la otra persona, pero eran dos personas. Juan. Ah, vale. Permítame, vamos en el orden que la vi por aquí. Pedro, si gusta, usted era el primero. Ok, teacher. A ver, adelante. When it's raining, I can't sleep when a lot of hours. Excelente, míralo, felicito. Solamente le sugiero con la última palabra, cuando hace referencia a horas, la pronunciación sería hours. Ok, teacher. Gracias. ¿Tiene otra oración? Que con la que nos dio son como dos en una. Yes. In the pool, I can't swim. Excelente, excelente. Súper bien. Gracias, Pedro. A ver, el segundo que apareció con la mano era Juan. Yes, I can't cook chicken, but I can't prepare fast food. Excelente, mire. En la misma oración, hizo las dos ideas y las unió con but. Excelente. Ok, the next E, I can't swing, but I can't dance. I can't speak in English. Excelente, mira, lo felicito, Juan. Y gracias por la pronunciación can't, can't. Lo felicito. Creo que Maribel dijo que había levantado la manito también, ¿verdad? ¿Estaba lista? Sí. Vale, a ver. I can't, I can't dance reggaetón. Ok, ok, ok. I can't, I can't sleep. Excelente. La segunda era can't, ¿verdad? Cuando dice sleep. I can't sleep. Can't. Yes. Correcto. Por ejemplo, si quisiéramos decir lo mismo, pero de él o de ella, ¿cómo sería la estructura? Sí, en lugar de I, sería she. She can't dance reggaetón. Excelente, excelente. Chócalo Maribel, muy bien. Vaya, Alexandra levantó la mano. A ver, Alexandra. Adelante. No sé si, si nos está compartiendo, pero no le podemos escuchar. Ok, 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 ok. I can't make pupusas. Ok. I can't dry a sandar card. Ajá. La otra no sé si está bien. A ver. I like salsa, but I can't dance. Excelente, está bien, está bien. Ok. Mirela, felicito por la pronunciación. Me alegra mucho que todos estemos haciendo bien la pronunciación. Así nos queda claro. A los que los estamos escuchando, no necesariamente ahorita en la clase, sino ya en general, cuando los escuchen, van a tener certeza de que ustedes están diciendo can o can't. Súper bien. Vaya. No sé si tenía otra, Alexandra, o nos quedamos hasta ahí. Está ahí. Ah, vale. Gracias. Luego, Misael, veo que levantó la mano. Adelante. Yes. Ok. She can dance, break dance. Excelente. He can't repair the car. Repítame eso, por favor. He can't repair the car. Ah, ok. El verbo está haciendo referencia a reparar. Ok. Sí, bien. Entonces, la pronunciación solamente sería una sugerencia. Es repair. Repair the car, o the car. Sería repair the car. The car, ok. Gracias. Una más. I can't fix and paint car. Se me cortó el audio, perdóneme, ¿me la puede repetir? I can't fix and paint car. Ah, mire, qué excelente. Súper bien. Dos verbos. Está bien. Lo felicito, Misael. Gracias. Gracias. A usted. Juan, vi que había levantado la mano. No sé si era de la vez anterior. Sí, de la vez anterior era. Ah, vaya, vaya. Bueno, Misael acaba de pasar. Ok. Vaya. De los que no han pasado, vamos viendo para que nos vayan compartiendo las suyas. Katia, Mayra Elizabeth subió la manito. A ver, Mayra, cuéntenos. Ok, teacher. Tengo, I can't play soccer. Excelente. My sister, perdón, my sister can't knock dry. Mi sister no, mi hermana no puede dibujar. Ah, dibujar, entonces. Dibujar, ajá. Dry. Entonces, en ese caso, la pronunciación es draw. Draw. Se lo voy a escribir por acá. Draw. Sería D-R-A-W, ¿verdad? D-R-A, ajá, exacto. Va, entonces la pronunciación es draw, porque si la pronunciación la hace como dry, podría confundirse con el verbo manejar que se escribe. Manejar. Ok. Si gusta, repitámosla para que practiquemos la pronunciación. My sister can't knock draw. Correcto, correcto. Así. Ok, esas dos. Excelente, súper bien, gracias. Bueno. Catalina, nos quisiera compartir sus oraciones. Ah, Fernando levantó la mano. Disculpe, sí, Fernando, cuéntenos. Hi, teacher. Hi. ¿Cómo estás? A ver, cuéntenos. The first, I can't cook. Ah, ya. I can't cook, ¿verdad? I can't cook. Ok. Ok. The second, she can't swim in the lake. ¿De acuerdo? The other, I can't drink soda in the morning. ¿Tiene otra o nos quedamos ahí? Only that, teacher. Vaya, mírenlo. Felicito, Fernando, porque está haciendo la pronunciación correcta. Ken. Thank you, teacher. Gracias. A ver. Alexandra ya estuvo. Katia. No sé si ya solventó lo del micrófono. Diana ya nos compartió las suyas. Sí, teacher, fue la primera. Ah, vaya. Gracias, gracias. Juan ya estuvo, ya nos compartió. Mauricio ya nos, ah, no. Mauricio me escribió que estaba indispuesto. Luego, Sarita ya nos compartió las suyas. Teacher. ¿Sí? Soy Katia. Yo fui la primera que dijo sus oraciones, teacher. Ah, disculpe. Yo me confundí con lo del micrófono. Perdón, perdón. Gracias. A ver, Sarita. Sería, I can study for the exam. Can't she play the guitar? Juliet, can you water the flowers? Repítame esa última, por favor. Juliet, can you water the flowers? Lo está haciendo como una pregunta. Ah, yes. Ah, excelente. Gracias. Ya vamos a hablar de lo de las preguntas. Pedro ya estuvo también, ya nos comentó la suya. Fernando también. Hay alguien que no haya mencionado sus oraciones y que las quiera compartir. Gerson ya las mencionó. Hola, buenas noches, Miss. Buenas noches. Yo sé que yo me voy conectando. Tenía problemas de conexión y no sé qué están haciendo. Perdón. No se preocupe. Mire, le doy un resumen ahorita. En la plataforma, en la sección 5, ustedes tienen tres actividades obligatorias. Entonces, en la primera ya la hicimos. O más bien, ustedes ya la habían hecho. Solamente verificamos que tuviéramos todas las respuestas correctas. Entonces, la respuesta correcta de la primera quedó. When, where, how, when, who. Luego, pasamos a repasar un tema que ustedes vieron en la plataforma. Es el uso de can y can't como verbo para expresar la habilidad, la disposición para poder desarrollar una acción. Por ejemplo, yo puedo manejar. Yo puedo venir temprano al trabajo mañana. O yo no puedo. Bueno, entonces, estábamos practicando cómo hacer oraciones. ¿Por qué? Porque can y can't se utiliza igual para cualquier pronombre. Si usted está hablando de usted mismo, si usted está hablando de su mamá, de he, she, it, de ella, de él, para todos lo va a aplicar igual. No le va a hacer cambio al verbo, no le va a agregar ese. Entonces, este tipo de oraciones estábamos viendo. Por ejemplo, sus compañeros han dicho Esos eran los ejemplos que sus compañeros estaban compartiendo. No sé si usted quisiera compartir alguno ahorita o más adelante. Creo que. Permítame, permítame, te voy a formular alguna. Ah, va, excelente. Va, me avisa entonces. ¿Alguien más que no haya mencionado sus oraciones y las quiera compartir? O ya estamos todos. Vaya, entonces, en este caso vamos a pasar, habiendo ya repasado cómo usamos el can y el can't, solamente nos queda algo por repasar. Ahora, ¿cómo hacemos las preguntas? ¿Qué era el ejemplo que ya la compañera nos estaba planteando? Para las preguntas, acordémonos. ¿Cómo hacíamos preguntas cuando usamos el auxiliar do? ¿Se acuerdan cómo era la estructura? ¿Qué iba de primerito en la oración? La auxiliar. Correcto. Luego iba el sujeto, luego iba el verbo, el complemento y luego el signo de interrogación. En este caso, la estructura es parecida, solamente que lo primerito que va a ir en la oración es can. Luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Entonces, miren, básicamente, solamente hagámonos la idea que en lugar de empezar con do o con das la oración de la pregunta, yo lo voy a empezar con can. Por ejemplo, si usted, si yo le quiero preguntar a Alexandra, por ejemplo. Alexandra, ¿can you, can you, can you fly? Ahí yo le estoy preguntando, Alejandra, ¿puede volar? Ella me puede responder, yes, I can, no, I can't. Entonces, cualquier pregunta que ustedes puedan hacer, si usted es jefe o usted es compañero y le va a preguntar a alguien, mira, mañana puede llegar vos a abrir la oficina. Esto es lo que va a utilizar. Can you please go tomorrow and open the door, open the office, por ejemplo. Esto es lo que usted va a utilizar para hacer esta pregunta. Y a la otra persona, o usted le puede responder, yes, I can, no, I can't. ¿Hay alguna duda con cómo hacemos estas preguntas? Ah, vale, me alegra. Bueno, no sé si Gerson nos iba a compartir las oraciones, si no, no hay problema. Avanzamos con lo siguiente. Vale, avanzamos entonces. Entonces, esto que acabamos de repasar nos sirve para hacer la segunda actividad obligatoria de la plataforma. Aquí miren cuáles son las indicaciones. Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete these sentences following the example. Por ejemplo, el ejemplo es, ella está dibujando a este señor, pero no le está quedando muy bien el dibujo. Entonces es, I, porque ella misma está hablando en primera persona. I can't draw. La segunda imagen es, ella está actuando. Y todos se miran que están, pues, disfrutando. Entonces, ¿cómo sería la oración en este caso? Me ayudan, por favor. I can't act all up. I can't act all up. De acuerdo. En la tercera, miren, ella está cantando. Y él se está como tapando los oídos, quizás no le está gustando. Entonces, ¿cómo sería? So, I can't sing. En el caso. Ah, excelente la pronunciación. Lo voy a copiar de acá para que no me genere problema del apóstrofe. ¿Quién? Ah, no, no, no. Esperen el otro. Vale. En el siguiente, ella está arreglando un carro. Se mira todo bien. ¿Quién? No, 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 no. No, 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 no. Excelente. Gracias. En esta, ella está tocando el piano y se ve hasta las melodías bien bonitas. ¿Cómo sería? I can't play the piano. I can't play the piano. Ok. Y en la última, ella está cocinando, pero se ve preocupadísima. I can't. I can't, correcto. Veamos cómo, enviémoslo y veámoslo si está bien. Miren, está bien. Entonces, el ejemplo, ¿quién me ayuda leyendo cómo quedaría al final? La primera, ¿qué era el ejemplo? ¿Voluntario? I can't draw. I can't draw. Correcto. I can't draw. La segunda. I can't act. Excelente, excelente. Qué bonito pronunció ese act. Súper bien. La tercera. I can't sing. Excelente. Cuarta. I can't fix cars. Excelente. Cinco. I can't play tennis. Excelente. Seis. I can't ice skate very well. Excelente. La felicito. Siete. I can't play the piano. Correcto. Y la última. I can't cook at all. Cook at all. Correcto. La pronunciación cuando vean esto es at all. Es decir, en lo absoluto. O, por ejemplo, a ustedes les preguntan algo y ustedes dicen, not at all. ¿Eso significa no, no del todo? Eso se escribe así, not at all. Not at all. Va, entonces las respuestas en la segunda actividad obligatoria quedan. Can't afirmativo. Can't negativo. Can't afirmativo. Can't afirmativo. Can't negativo. Can't afirmativo. Can't negativo. Así que darían las respuestas. Ahora vamos a, ya completamos el 5-9. Ahora vamos a este otro repaso. Corríjanme. En el módulo 1, ustedes aprendieron los números, ¿verdad? ¿Hasta cuánto aprendieron? Hasta, ¿será hasta 100? O, yes. Ah, ok. Hasta 100, entonces. Vale. Entonces, hagamos una cosa. Miren, le voy a reenviar unas imágenes al WhatsApp. Son dos. Las recibieron. Va, excelente. Entonces, esto solamente es un recordatorio. ¿Por qué? Porque los números, por ejemplo, en la primera imagen, aparece del 1 al 20 y luego aparecen decenas. 30, 40, 50, 60, hasta 100. Cuando llegamos a 100, comenzamos. Entonces, el nuevo contenido sería, pasémonos a la segunda imagen. Así como se dice 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo utilizamos cuando queremos hacer referencia a 200, 300, 400. 200, 300, 400, 500. Y así seguimos subiendo hasta que llegamos a 1,000. ¿Cómo es 1,000? En lugar de 100 es 1,000. 1,000. Practiquemos esa palabra porque es como con Z al inicio. 1,000. Correcto. 1,000. Excelente. Entonces, 1,000, 2,000, 3,000. Y así vamos subiendo. Si quiero decir 9,000, 9,000. Entonces, así, si se fijan, lo que estamos utilizando es los mismos números chiquitos del inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que va cambiando es, si es centena, 100, 200, 300. Y ya luego, si nos pasamos a miles, 1,000, 2,000, 3,000. Entonces, la sugerencia es que vayamos practicando. Por ejemplo, usted anote una cantidad. Si usted quiere, anótela en español. Si usted quiere hacer referencia al número 250, por ejemplo. Ah, entonces usted practique. ¿Cómo sería en inglés? ¿Cómo es 200 en inglés? 200. ¿Cómo es 50 en inglés? 50. Entonces, usted une los dos y dice 200 en 50. Vayamos practicando entonces. Veamos números al azar. Díganme un número en español. Cualquiera. ¿Cómo es 150? 950. Vaya, no, gracias. 950. Me siento ahorita como cuando uno juega lotería. O bingo, creo que es. Vaya. Entonces, 950. ¿Cómo sería en inglés 950? A ver, entre todos construyámoslo. 950. 950. Correcto, correcto. 950. A ver, intentemos otro número. 125. 125. ¿Cómo sería en inglés? 125. 125. Excelente. Ahora pasémonos a los miles. ¿Un número con miles? 1500. 1500. ¿Cómo sería en inglés? 500. No, aquí ya no es 100. Aquí ya pasamos a 1000. Ok. 1,000. I would say. 500. Correcto. One thousand five hundred. Hagamos otro ejercicio siempre con miles. Díganme otro número con miles, por favor. 2,125. 2,125. Híjole, aquí ya le pusimos más complicación. Vaya, ¿cómo sería en inglés? ¿Cómo sería en inglés? Correcto. One hundred. O 25. Excelente. Excelente. Correcto. Entonces, ¿hay alguna duda de cómo lo vamos construyendo? Realmente lo que hacemos es solamente tener claro los que sí tenemos que aprendernos son los chiquitos, los primeros. 1, 2, 3, 4, 5, porque esos son la base para ir construyendo los más grandes. Entonces, lo que yo les sugiero es vayan haciendo esto, pónganse números en español y luego cómo se diría en inglés para que vayamos practicando eso. ¿Por qué eso es importante? Porque, bueno, en general es importante saber los números en otro idioma, pero a efecto del último ejercicio obligatorio, miren, acá tenemos 3 lecturas. Bueno, tenemos 4 lecturas obligatorias. Entonces, acá las instrucciones son, read each article and answer the 3 questions to each one. Pero la particularidad de estas lecturas es que tenemos cantidades acá, cantidades en distancia, cantidades de tiempo. Entonces, para irnos familiarizando, repasemos los números. Denme 10 segundos porque no tengo conectada la computadora y se me va a parar. Disculpen, solo denme 10 segunditos. Gracias. Ay, disculpen. Entonces, en este caso, empecemos. ¿Quién me ayuda leyendo la primera lectura? Por favor. Sería la del ejemplo, esta. Aquí está ampliada. Ay, pensé que iba a parecer más grande. ¿Hay algún voluntario? Si tiene dudas de cómo pronunciar las cantidades, entre todos le vamos ayudando. No, vaya, entonces voy a hacer, voy a leer. Sería. Climb the stairs of New York. Ah, veamos cuál era la pregunta. Decía. Ejemplo. Empire State Building Run-Up. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building Run-Up. The climb is 1,050 feet, which is 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 or 11 minutes. Can you buy. Entonces, miren, es una invitación para hacer esta ruta del Empire State y nos está dando el contexto de cuánto es la distancia que se va a recorrer. Y nos está dando el equivalente en pasos, más bien en cuántos pasos serían, cuántos pies, cuántos metros, cuántos pisos. Entonces, luego nos preguntan, ¿cuál es el lugar donde se va a desarrollar en New York City? Lo tomamos de la misma lectura. ¿Cuál es la distancia? Aquí nos dice 320 metros, 320 metros. Winning times. ¿Cuáles son los mejores tiempos? De aquí mismo lo tomamos, 10 u 11 minutos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo en este ejercicio. Lo que vamos a hacer es que en la sesión de mañana vamos a hacer este ejercicio y el examen final del módulo. Entonces, les sugiero que vayamos leyendo estos artículos, vayamos haciendo el ejercicio para los que no lo han hecho todavía y que vayamos practicando lo de las cantidades para que así nos vayamos familiarizando. Hasta ahorita hay alguna pregunta antes de desconectarnos. No, teacher, es claro. Bye, me alegro entonces que todo esté claro. Lo voy a esperar mañana entonces a la misma hora para que ya confirmemos las respuestas del examen y de este ejercicio. Gracias, hacen buenas noches. Good night, everybody. Descansen. Good night. Good night, everybody. Sigan mejor los que están enfermitos. Thank you. Good night. Good night. Pedro o Sarita, no sé si tienen alguna pregunta. No, teacher. Bueno, pase buenas noches. Pedro todavía no tiene alguna consulta. No, no. Gracias. Gracias. Bueno, creo que no sé si tiene problemas con el micrófono, Pedro, pero si tiene alguna consulta me escribe y yo con mucho gusto le apoyo. Voy a desconectar la sesión entonces. Gracias. Gracias. Gracias.